Bueno, por parte de los profesores, personas que verdaderamente quieran enseñar, que verdaderamente quieran dar un poco de su conocimiento para chicos que lo necesiten, porque sí, porque a uno le gusta que no solamente se basen en enseñarles solamente porque sí, sino que como con esas ganas, como que sí. Y los estudiantes, los niños, que no sé, que les pongan más ganas al estudio o a las cosas, pero que también eso se basa un poco más en la formación que les dan dentro de la familia, dentro del hogar. ¿Cuáles son las mejores formas de educar? Primeramente las mejores formas de educar es uno tener el conocimiento de Dios. Para usted poder educar a su hijo bien, tiene que tener los conocimientos de Dios. Y yo creo que de ahí en adelante ya vienen los científicos, ¿sí? Hay muchos modos de educar a los niños, o educar más que todo. Los niños hablo yo en eso porque son los que tenemos que formar para la educación del futuro, el futuro de nuestra Colombia o de nuestro mundo. Esos son los niños. Pues yo creo que lo mejor sería como, pues las mejores formas serían primero buscar profesionales competentes, que si tuvieran, profesores que de verdad dieran la talla y que de verdad fueran a educar y no a perder el tiempo ni a malgastar el dinero de esto. Pues primero la educación viene desde la casa, desde la familia, entonces primero viene de ahí, es la más importante. Ya luego sigue obviamente el colegio, pues que ya como que ayuda a las personas a incluirse en la sociedad y a tomar como las opiniones ante las costumbres, las de, no sé, las costumbres del lugar, de la sociedad. Haciéndole entender a las personas el punto sobre lo que van a enseñar con mucha sabiduría y así, normalmente, como siempre ha sido, ¿no? Bueno. La educación empieza en casa, desde el hogar, con valores, con principios. Porque hay muchachos sin valores, sin principios, sin orientación desde el padre, familia, pues llega a la escuela prácticamente sin una línea de donde dice, bueno, yo tengo que llegar a este punto. El van es lo que es anteriormente. Van muchas veces es como de ricocha, de molestar, de cansar, a veces no les interesa si pierden el año, si no lo pierden, si pasan, si no pasan, pues la palabra perder o pasar es prácticamente lo mismo. Pero realmente, realmente, es desde la casa. Si hay un acompañamiento, un padre, familia, docente y estudiante, y toda la comunidad educativa, es verdad que se hace una buena labor. ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería? O sea, ahorita dicen que hay el método del computador, que no tanto el computador, sino que les enseñan a leer, más bien a ser escrita, ¿no? No tanto el computador. Pues, yo creo que más que todo es las formas de educar, pues, saber, ¿no? Saber explicar, porque hay profesores que la verdad, uno no es que les entienda mucho, y que también le tengan paciencia a uno, pues, porque, sí, no todo el mundo, o, pues, ahora no todo el mundo es que les atraiga mucho el estudio o cosas así. ¿Las mejores formas? Pues, no sé, hoy en día les gusta que la forma de educar no sea más, como más dinámica. O sea, poco teoría, o sea, sí, que haya teoría, pero no de una forma solamente escrita, sino oral, evaluativa, con dinámicas, con preguntas, mesas redondas, debates, de esa manera es como más, como que uno aprende más, no sé, porque hoy no se aburre, no sé. Sí, es una forma de pensamiento juvenil, creo yo. Pues, que les enseñen más, porque ahorita, como decirlo, ahorita va con la vaina del computador, que va a ser todo computarizado. Entonces, se va a acabar como más el modo de enseñanza para los hijos. Pues, en el colegio que yo me eduqué, pues, había buenos profesionales, no todos, pero había buenos, y la educación no era muy básica. Pues, fue buena, pero igualmente le faltaba mucho, tenía muchos errores los profesionales, las materias, los métodos de educación, le faltaba mucho por complementar. Bueno, pues, digamos que desde el punto de vista familiar, pues, siempre ha sido como un constante desarrollo de la educación, siempre la enseñanza de los padres a los hijos es lo principal. Ya en segundo lugar, pues, el colegio, la universidad, pues, son como, pues, se me ha facilitado el acceso a ello, y por eso, pues, pienso que hasta el momento ha sido muy bueno. Bueno, yo siempre he hecho un paralelo de mi vida, y la comparo porque hoy en día le dicen, los papás a uno le dicen, ay, profesora, si usted me regaña a mi niño, se me traumatiza. Si usted le dice al niño, le exige, se me traumatiza. En la época de nosotros, no es que yo sea tan viejita, pero en la época de nosotros, si el docente le daba uno su pellizco, le daba uno su jaloncito de pronto, pero uno aprendía, uno lo aprendía. Hoy en día, al muchacho no le puede exigir un ejemplo, hoy en día al muchacho no le puede exigir que se aprenda nada de memoria, que ni las tablas, ni fechas, ni nada, ¿no? Y ahora con el internet y con todo esto, ay, no, lo único que hacen es bajar, copiar de un computador. Pero de aquí, de aquí, realmente, mucho, mucho muchacho no es consciente realmente a qué va un colegio. Porque anteriormente uno, si verdad, se aprendía las fechas de memoria, se aprendía las tablas, las oraciones en religión, todo eso, hoy en día, difícil, difícil que un muchacho haga esto. Yo pienso que es buena porque hasta el momento he aprendido muchas cosas. Me parece que en el colegio en que estudio, pues, exigen, pero así mismo no entiende. Y que, bueno, yo creo que mi educación me lleva a saber muchas cosas y a formar un proyecto de vida. Bueno, yo actualmente estoy estudiando en la Universidad de Cundinamarca, pero pienso que es una universidad muy problemática en la educación y en lo que nos están ofreciendo a nosotros como estudiantes con el pago que estamos ofreciendo a la universidad es un poco mediocre porque creo que no. Primero, se pierden muchas clases. No sé, los profesores no sé qué tengan que hacer, pero no vienen a clase, les da igual. Los temas que, pues, por el momento he visto son temas que ya había pasado en mi colegio, son temas que ya no sé por qué los debo de, no sé por qué me los están repitiendo, ya estoy en el segundo semestre, ya terminé, pero creo que es muy mala, es muy mala la que están ofreciendo hoy en día en la universidad. Gracias. 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 Gracias.